Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra Edificando sobre la roca Primera carta del apóstol Juan Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido Vamos a continuar con la primera carta de Juan Estamos en el capítulo 4 donde iniciamos el primer versículo la semana pasada y vamos a tomar lectura de este pasaje del 1 al 6 y vamos a continuar con los versículos del 2 al 3 Amados, no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus y son de Dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo En esto conoced el Espíritu de Dios Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios y este es el Espíritu del Anticristo el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo Ellos son del mundo por eso hablan del mundo y el mundo los oye Nosotros somos de Dios El que conoce a Dios nos oye El que no es de Dios no nos oye En esto conocemos el Espíritu de verdad y el Espíritu de error Señor, gracias Padre por tu fidelidad tu amor y tu gracia tu misericordia para con cada una de nuestras vidas y el agradecimiento que tenemos hacia tu persona por este tiempo que tú nos permite disfrutar de una salvación tan grande en la persona de Jesucristo Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a entender, a comprender y hable a nuestras vidas en una manera donde tu palabra sea revelada con claridad y traiga alumbramiento a nuestro espíritu a través de tu persona, Padre Gracias Señor Señor, te pedimos que tú nos ayude a poder exponer la palabra fielmente y que la obra la haga tu Espíritu Santo de una manera donde solamente tú puedes hacerlo en el nombre de Cristo Jesús Amén Estamos en un pasaje de estos seis versículos del 1 al 6 en este capítulo 4 de la primera carta de Juan y brevemente solamente decir algunas de las cosas que vimos en el versículo número 1 donde ya iniciamos la semana pasada y donde si Dios permite vamos a continuar los versículos 2 y 3 pero una de las cosas que la Biblia nos enseña y que estuvimos exponiendo es con la claridad que el versículo número 1 Juan escribía esta carta dirigiéndose a quienes? a los cristianos amados o sea, Juan se dirige a los hijos de Dios a la iglesia de Cristo a ti a mí si estamos en Cristo Jesús pero con un fin y un propósito dice no creáis a todo Espíritu así que nos manda a hacer algo encontramos un mandamiento que nos está enseñando la palabra de Dios y dijimos que en cierta manera debemos de ser hay un cierto tipo de incredulidad que es virtuosa porque nos está enseñando que no debemos creer a todo a todo Espíritu así que no es algo opcional es algo que la palabra de Dios nos manda por tanto es Dios mismo quien nos enseña que el mandamiento para contigo y para conmigo como iglesia de Cristo es que no creamos a todo Espíritu entonces aquí los Espíritu dijimos también que se refiere no a demonios sino a gente que estaban transmitiendo enseñando la palabra de Dios y tales personas eran falsos maestros o falsos profetas así que lo último que estaban haciendo es enseñar la palabra la palabra de Dios pero también vemos en el mismo versículo que dice no creáis a todo Espíritu sino probad los Espíritus si son de quién de Dios dijimos que esta es una palabra muy importante este verbo es un verbo que está en presente continuo por tanto también está en imperativo nos manda a hacer algo de una manera continua a nuestros días y esta palabra en el griego dokimazo lo que nos está enseñando es como antiguamente y como también hoy en nuestros días es una palabra que se usa en la prueba de los metales y aquí nos está hablando de que nosotros tenemos que probar tenemos que escudriñar tenemos que saber diferenciar si lo que nos están enseñando o si lo que nos está enseñando quien quiera que sea o donde quiera que estemos en verdad es algo que proviene de la fuente de las escrituras dice probad los espíritus si son de Dios entonces tenemos una advertencia tenemos un deber que la palabra de Dios nos está enseñando pero la Biblia no pasa desapercibido la responsabilidad que también cae sobre ti y sobre mí como hijos de Dios y es que la propia palabra en reiteradas veces a lo largo de las escrituras y vimos algunos textos pero no paramos nuevamente en ello nos está advirtiendo que también tenemos que tener cuidado de nosotros mismos y eso es algo que nos acompaña en una manera muy apegada la propia palabra nos vincula continuamente hacia nuestras propias vidas que nosotros tenemos que cuidarnos de nosotros mismos y como ejemplo creo que que grande que encontramos en la palabra de Dios es cuando Pablo está escribiendo también a Timoteo y le dice ten cuidado de ti mismo y de la doctrina y persiste en ello porque haciendo estas cosas dice que te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren ya dijimos que no está hablando de que Timoteo fuese salvado de su pecaminosidad o de sus pecados no está hablando de que tuviese cuidado sobre sí mismo para salvarse a sí mismo el contexto del capítulo 3 y el 4 nos está enseñando que lo que Pablo dice ten cuidado de ti mismo es que cuídate de las falsas enseñanzas cuando tú y yo nos cuidamos de las falsas enseñanzas en cuanto a la aplicación para con nuestras vidas en nuestros días entonces nosotros no solamente nos salvamos a nosotros mismos del error del engaño de las falsas doctrinas sino que también dice que también estamos guardando a lo que nos están oyendo y por qué porque entonces estamos presentando fielmente el mensaje de Dios eso es lo que Pablo está tratando con Timoteo pero en ciertos lugares de la palabra de Dios Jesucristo mismo hablaba en las señales antes del fin en Mateo capítulo número 24 dice que en este tiempo en nuestros días en los últimos tiempos los últimos días de la historia de la humanidad dice que habrá un síntoma o habrá una evidencia de la proliferación de los falsos maestros y esta es una gran verdad que nosotros podemos ver si no bien aquí entre nosotros dentro del ámbito eclesiástico o evangélico es algo que se ve muy palpablemente como hay falsos maestros falsos profetas personas que tratan de exponer la palabra de Dios solamente para lucrarse a ellos mismos para sacar beneficio esto es lo que la Biblia enseña que medran falsificando la palabra en el griego es trafican con la palabra de Dios pero para sacar ellos mismos un beneficio y esto es algo que tristemente lo vemos en una manera muy muy extensa por donde quiera que vayamos pero esto es una advertencia que Jesucristo mismo nos está enseñando de los últimos tiempos o de los postreros días ahora Pablo enseña a Timoteo que estamos dentro de una generación de un tiempo en estos postreros días y tiempo desde la primera a la segunda venida de Cristo donde dice que el Espíritu ¿verdad? pero el Espíritu dice ¿de qué manera? dice claramente Pablo habla a Timoteo capítulo 4 primera carta versículo número 1 pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos dice que algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios esto es algo que dice que el Espíritu dice de una manera clara Dios nos está enseñando que esto lo está diciendo el Espíritu Santo de una manera clara o sea no debemos tener ningún tipo de duda ante este frente que la palabra nos está advirtiendo de lo que va a ocurrir y está ocurriendo en nuestros días dice que algunos apostatarán de la fe ahora el medio por el cual apostatarán de la fe tiene que ver con sus oídos entonces por tanto significa que tales oídos están dirigidos o frente a unas bocas mensaje lenguas de personas falsamente enseñando la Biblia es lo que está tratando doctrinamente Pablo con Timoteo y es lo que vamos a retomar nuevamente de lo que estamos viendo en la exposición de Juan del capítulo 4 versículos del 1 al 6 entonces el versículo número 2 dijimos que también otra de las cosas importantes que Dios está mandando a su iglesia por tanto nosotros los cristianos formamos parte de la iglesia de Cristo también nos está mandando a nosotros que si hay algo que nosotros debemos de tener en nuestros días de manera notable latente de manera viva es un discernimiento espiritual si nosotros por eso la palabra probad los espíritus si son de Dios ahora vamos a ver cómo se prueba estos espíritus que es lo que vamos a ver en continuidad pero lo que Juan venía relatándonos en el versículo número 1 es que nosotros debemos de tener discernimiento espiritual la palabra discernimiento se usa solamente dentro del ámbito bíblico o sea donde cobra sentido la palabra discernimiento mejor dicho es las cosas espirituales es lo que cobra sentido es como esa palabra tiene sentido si tú sacas la palabra de discernimiento de la vinculación de la palabra de Dios o del ámbito espiritual no tiene ningún sentido en el griego la palabra discernimiento entre otras definiciones que tienen sus sinónimos la palabra anacrino y lo que significa es escudriñar examinar separar ¿verdad? lo que es de Dios con lo que no es de Dios separar lo falso de lo verdadero la mentira de la verdad nosotros cuando la vida nos enseña que probemos los espíritus ¿cómo lo vamos a hacer si no tenemos discernimiento? ¿y cómo nosotros vamos a tener discernimiento? y ahí es donde estuvimos hablando en Hebreos capítulo número 5 versículos del 11 al 14 esa es una cita que nos ayuda a poder entender qué es lo que la Biblia enseña que es discernimiento dice que el discernimiento no está sobre los niños en Cristo en Cristo la persona que es un niño en Cristo dice que no tiene discernimiento recuerda cuando Pablo en su primera carta capítulo 3 versículo del 1 al 3 se dirige a los corintios dice que trajo un mensaje para la iglesia dice pero que el mensaje no podía exponérselo él no podía darle la palabra de Dios para sus días porque dice que no eran qué espirituales sino que eran niños en Cristo un niño en Cristo significa una persona que no está siendo desarrollada es una persona que no tiene madurez es una persona que no está siendo perfeccionada que no tiene un crecimiento en Cristo y esto no es cualquier cosa si tú y yo no estamos creciendo en Cristo que esto es lo natural dentro de la obra de Dios en nosotros a través de la persona del Espíritu Santo si tú y yo no estamos creciendo en Cristo significa que estamos estancados significa que hay algo en nuestras vidas oculto o no confesado que a Dios no le agrada donde Dios no está obrando en nosotros no porque Dios no quiera sino porque nosotros impedimos que Dios obre nuestras vidas por medio de X cualquiera que sea la situación que esté en contra de lo que Dios nos está enseñando bueno en esa etapa de nuestras vidas si no hay crecimiento no hay madurez no hay luz entonces nosotros nunca vamos a tener un limpio discernimiento nosotros no vamos a discernir entre lo que es bueno con lo que es malo por eso el autor de Bero dice que el discernimiento espiritual está sobre aquellas personas que no están siendo sustentadas o alimentadas solamente con la leche con los principios rudimentales de las doctrinas de Cristo en cuanto al arrepentimiento y fe y cierto tipo de principios doctrinales dice que eso no es lo que ya es para con nosotros porque se dirige el autor de Hebreo a la iglesia en Hebreo a los judíos o al libro de Hebreos a esta carta de los judíos cristianos diciéndole que bueno que ya vosotros dice debería ser mucho de ello o mucho de vosotros que maestros y ya no debería de estar tomando leche porque el que está tomando leche dice que es inexperto en la palabra en cambio dice que el que está tomando un alimento sólido es esa persona que disierne que prueba que examina escudriña que puede separar lo que es de Dios con lo que no es de Dios y esto es algo que Dios quiere para con nosotros como iglesia de Cristo y como bien hemos visto que se está dirigiendo aquí a amados a los cristianos entonces nosotros entramos la iglesia de Cristo también en esta demanda que la palabra tiene también para con nosotros pero en el versículo número 2 ahora dice versículo 2 y 3 dice en esto conoced el espíritu de Dios todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios y este es el espíritu del anticristo el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en él en el mundo una de las cosas que nos está enseñando ahora Juan aquí en el versículo número 2 es el contexto por el cual nosotros vamos a probar el versículo número 1 nos manda a probar los espíritus si son de Dios ahora lo que Juan está enseñándonos ahora es como nosotros vamos a probar si son de Dios o no son de Dios pero nota como Juan dice en el versículo número 2 dice en esto conoced ¿en qué? bueno nos da un contexto y nos va a poner a prueba como nosotros tenemos que saber tenemos que conocer las cosas desde el ámbito o del enfoque espiritual tras la luz de la palabra de Dios ahora Juan es importante que no nos deja una puerta abierta para que tú y yo estemos divagando en nuestros pensamientos en opiniones en conceptos y empecemos a dar ideas de cómo nosotros podemos hay mucho dentro del ámbito cristiano que ellos dicen probar los espíritus discernir los espíritus tienen sus maneras y sus formas pero si no vienen de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña no vale a veces como que nos complicamos mucho nuestra vida cristiana cuando en verdad nuestra vida cristiana debe ser un reflejo de Cristo o sea no hay nada mejor que acudir a lo que la vida nos enseña y vivir lo que la vida nos está enseñando pero Juan dice en esto entonces encontramos un contexto la palabra hace énfasis en estos dos versículos donde tú y yo debemos de probar a los espíritus así que todo lo que salga fuera de esa esfera no es bíblico nos está llevando a un punto donde debemos de concluir las cosas como Dios quiere que la concluyamos pero una de las palabras favoritas de Juan es el verbo conocer o saber en sus derivaciones y es usada múltiples veces a lo largo de sus escritos Juan escribe el Evangelio de Juan primera, segunda, tercera de Juan y el libro de Apocalipsis la palabra saber o conocer son varias veces la que Juan usa en sus escritos y específicamente aquí en estos cinco capítulos de la primera carta de Juan este verbo conocer o saber es el verbo ginosco y hemos dicho en otras ocasiones que este verbo en el griego no implica solamente un conocer de manera intelectual o sea no se trata de conocer las cosas donde yo me informo bien donde obtengo solamente información pero no tengo convicción este verbo conocer nos lleva a tener convicciones y no solamente informaciones de la persona de Cristo hasta tal punto que este verbo se usa en el griego para tener relación lo que implica que la palabra aquí conocer nos está enseñando debemos de saber las cosas como Dios quiere que las sepamos debemos conocer entender comprender es lo que significa este verbo ginosco y donde debemos de comprender las cosas de tal manera donde nosotros tengamos experiencia en ese conocimiento o sea la palabra ginosco en el griego implica que aquel que se deja conocer tiene relación con el que está conociéndole y el que está conociendo tiene un valor aquello que se está dejando conocer no solamente es cuanto tú y yo conocemos de Dios sino es cuanto él nos conoce recuerda cuando Pablo escriba los corintios dice que si alguno piensa que sabe algo aún no sabe nada como debería saberlo pero si alguno ama a Dios es conocido por quien por él se trata de que tú y yo seamos conocidos o también su sinónimo que implica el contexto gramatical es reconocido por él o sea que él sepa que él pueda decir de nosotros este es mi hijo eso es un buen conocimiento no lo que tú y yo tenemos solamente de Dios sino como tú y yo somos reconocidos por Dios eso es más más digo imperantes lo que necesitamos saber y concluir nosotros entonces Juan está enseñándonos aquí que debemos de conocer y comprender las cosas como Dios quiere que la comprendamos y conozcamos por eso el versículo número 2 nos está enseñando aquí Juan dice en esto conocer debemos conocer las cosas como Dios quiere que sean conocidas no se trata yo creo que esto es algo que debemos de reiterar no se trata de informarnos no se trata de que tú y yo tengamos información se trata de una vida de principios de convicciones el cristiano la vida cristiana es una vida de convicciones cuando Pablo escribe a Timoteo en su segunda carta capítulo 2 versículo número 19 nos está enseñando pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello dice conoce el Señor a los que son suyos y aparte se de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo dice que el fundamento de Dios está como firme y dice que tiene un sello en el cual ese sello se basa sobre un conocimiento de Dios hacia nosotros dice que conoce el Señor a los que son suyos y porque nosotros somos suyos y él nos conoce dice que el verdadero hijo de Dios dice que se aparta de iniquidad ¿por qué? dice porque invoca el nombre de Cristo entonces es un buen principio donde la Biblia nos está enseñando de que nosotros debemos de vivir bajo este principio bajo esta convicción bajo este fundamento firme y sólido me gusta como dice la nueva traducción viviente dice sin embargo la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción el Señor conoce a los que son suyos y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la de la maldad es un deber que tenemos y pertenecemos a Cristo y este es un texto que yo creo que debe de caracterizarnos como iglesia de Cristo iglesia verdadera o una iglesia con convicciones firmes mira tú y yo tendremos luchas entre tanto que no tengamos convicciones cualquiera sea el tema de tu vida cristiana la mía solamente vamos a tener luchas hasta que tenemos convicciones sabes que las luchas en nuestras vidas digamos que están prevaleciendo porque no tenemos tantas convicciones pero cuando Dios habla nuestras vidas y dejamos de tener opiniones y cosas y cosas que las estamos viendo desde el punto de vista nuestro de una manera subjetiva vamos a estar siempre con cierto tipo de luchas y batallas que prácticamente se nos hacen un mundo para poderlas vencer pero cuando tú y yo estamos en días de convicciones en tiempos donde Dios trae convencimiento a tu vida y a mi vida tú y yo vivimos por convicción y la convicción es algo poderoso el fundamento de Dios está como firme hay un sello es Dios quien nos conoce a nosotros y nosotros somos quienes nos apartamos de toda iniquidad invocando el nombre de Cristo la vida cristiana es una vida de principios de convicciones cosas que nos ha convencido el Espíritu Santo y estamos convencidos de que es lo mejor cuando una persona llega al punto en su vida de que está viviendo bajo una vida de influencia de Dios en cuanto a convicciones firmes en su vida esa persona cambia totalmente una persona sin convicciones no tiene valor en esta vida donde quiera en el ámbito que esté no tiene ningún valor la vida define al cristiano también cuando no tiene convicciones como un hombre que es movido fácilmente de su manera de pensar dice que es llevado por doquier viento de doctrina es fluctuante en el griego lo que ilustra es como una ola verdad de una barca donde va siendo llevado de arriba abajo se va se va se va se va moviendo dependiendo del viento o del agua o del oleaje es llevado por doquier viento de doctrina por eso hay personas que no pueden vivir a Cristo porque necesitan ser convencidos ahora para tú y yo tener convicciones nosotros necesitamos rendimientos verdad si no nos rendimos si el convencimiento no trae un rendimiento a tu vida en mi vida dejaría de ser una convicción sería simplemente una opinión y la opinión ya hemos dicho en otras ocasiones que es algo que tú y yo sustentamos entre tanto que la convicción es algo que nos sustenta a nosotros por eso tú y yo somos llamados a ser hombres de principios de convicciones bíblicas hay un versículo leyendo antes en segunda de tesanolicense segunda carta de Pablo la iglesia tesalónica capítulo 2 versículo número 15 tenemos dice así que hermanos estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido dice sea por palabra o por carta o por carta nuestra es Pablo quien escribe a la iglesia de tesalónica y dice así que hermanos estad firmes nuestra vida no puede tener firmes sin convicción la firmeza en Cristo se establece y se sostiene por principios de convicciones si no es imposible ¿verdad? por eso hay personas que son continuamente zarandeadas por el mundo por los deseos de este mundo de la carne pero cuando llegan a sus vidas un periodo de convicción donde Dios empieza a quebrantar a romper a establecer su señoría o la persona de Jesucristo sobre todo lo que es su vida cristiana eso es un hombre o una mujer transformado por completo y si tú y yo hemos pasado por ahí tú y yo sabemos que no hay nada mejor que eso ¿verdad? no hay nada mejor que poder vivir una vida de un cristianismo influenciado por el poder del Espíritu Santo donde él sea quien esté continuamente quebrantando y estableciendo sus principios en nuestras vidas eso es algo donde nos mantiene firme podemos mantenernos firmes y retener como dice aquí Pablo a la iglesia tesalónica estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido sea por palabra o por carta nuestra ahora es importante yo no sé cuántos de vosotros sabéis pero el Nuevo Testamento aquí no estaba escrito por completo o sea cuando Juan está escribiendo inclusive escribiendo su primera carta de Juan todo el Nuevo Testamento no está escrito tampoco todo el mundo tiene lo que estaba escrito digo porque esto es importante a la hora de volver al pasaje de Juan que estamos exponiendo y poder ver por qué Juan hacía esta advertencia de probar los espíritus bueno como no estaba el Nuevo Testamento escrito en aquel entonces lo que había eran personas dotadas por el don del Espíritu Santo de la enseñanza para poder enseñar e impartir en las iglesias locales lo que era la enseñanza de Jesucristo pero no estaba todo escrito así que esto a la misma vez que era un privilegio que lo era también había un serio problema o una amenaza es que cualquiera podía venir a una iglesia decir que era un maestro de la palabra y empezar a predicar lo que supuestamente los que no tenían la Biblia escrita el Nuevo Testamento ¿verdad? ellos darían por sentado es dentro de ese enfoque que nosotros debemos de ver la aplicación también para con nosotros de lo que está enseñando aquí en Primera de Juan por eso la advertencia que encontramos vez tras vez de probar de tener cuidado de examinar si en verdad lo que se nos está enseñando tiene que ver con Dios o no tiene que ver con Dios si nosotros vamos a Primera Tesalonicense donde hemos estado antes capítulo número 5 versículos 19 al 21 estos son tres principios por el cual Pablo también está aquí escribiendo a la iglesia tesalónica en cuanto a la advertencia de cómo podían ellos como cristianos saber cuando una persona que venía a enseñar la Biblia o un predicador si se podía confiar en su mensaje o no y es ahí dentro de ese contexto que Pablo escribe y dice no apagáis al espíritu dice no menospreciéis las profecías pero mira lo que dice en el versículo número 21 examinarlo todo retened lo bueno lo que la Biblia nos está enseñando es que estos tres principios que nos está enseñando la palabra Dios deben de estar vigente a nuestros días también nosotros en nuestro día también debemos ser personas que no apaguemos al espíritu no menospreciar las profecías y también debemos de examinarlo todo y solamente retener lo que es lo que es bueno lo que es de Dios bueno es en esa línea que Juan está enseñándonos lo que en aquel entonces la historicidad de la primera carta del primer siglo del primer siglo de la era cristiana estaban viviendo los cristianos también bajo la influencia de los gnósticos y debemos de nuevamente recordar alguna vez que otra tales gnósticos porque era lo que en verdad estaba moviéndose en los días del primer siglo de la iglesia cristiana pero nosotros debemos de saber lo que la Biblia nos enseña y la Biblia nos enseña que Satanás es un imitador él es el padre de mentira y él es un imitador de las cosas de Dios él inclusive dice que se disfraza como ángel de luz Pablo se encuentra con la misma problemática que Juan está exponiendo aquí en su primera carta y cuando Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto una iglesia de Grecia una ciudad de Grecia está poniendo los mismos principios de advertencia que Pablo también se encontró y escribiendo a los corintios en el capítulo 11 la segunda carta versículo número 13 dice en el versículo número 13 porque estos son falsos apóstoles obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz así que no es extraño si también sus ministros estos falsos maestros o falsos apóstoles estos espíritus se disfrazan como ministros de justicia cuyo fin será conforme a sus obras bueno nosotros vamos a lo que Juan nos está enseñando y es la misma cosa solamente desde el punto de vista de Pablo escribiendo a la iglesia de Corinto los cristianos de Corinto y en el otro punto es donde Juan está escribiendo a la iglesia del primer siglo la iglesia cristiana pero en ambos casos es la misma problemática y el origen de todo es que el diablo es imitador él se disfraza como hemos leído como ángel de luz pero mira lo que dice también tiene ministros que no son ministros de justicia tiene estos falsos maestros que no están enseñando la verdad que no estaban enseñando la verdad en los días de Juan en los días de Pablo y que sin lugar a duda por doquier en este tiempo en nuestros días por toda la tierra seguirá habiendo la misma cosa porque Jesús dice que en los últimos tiempos habrán muchos falsos maestros profetas cristos como diciendo el mesías el ungido nosotros no debemos de creer que a nuestro día esto ya no tiene relevancia estamos dentro de la misma historia no en algo que ha ido para mejor sino que ha ido para peor y siempre entendiendo que los posteros tiempos o días están cubriendo hasta el regreso de Cristo pero Juan está tratando y Pablo está tratando un problema que surge de afuera o de dentro de dentro y de vosotros mismos se levantarán estuvimos hablando el otro día como estaba profetizando también Pablo en su despedida de tres años y medio en Mileto con los de Éfeso hablando proféticamente lo que acontecería en una de las siete iglesias del Asia Menor la primera de las siete iglesias del Asia Menor era la iglesia de Éfeso que ellos habían dejado su primer amor proféticamente Pablo anunció que de entre vosotros mismos se levantarán lobos rapaces que arrastren tras sí tras sí a los discípulos dice y de vosotros mismos o sea que habrán gente encubierta dentro de la iglesia aparentando ser pero no son y eso es lo que Juan está tratando cuando dice y salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros porque si hubiesen sido de nosotros hubiesen permanecido con nosotros no hablan algo físico hablan algo espiritual hubiesen permanecido en los principios doctrinales del Evangelio pero si sin embargo han salido para que nosotros podamos ver que no son de nosotros es lo que Juan está enseñando pero en segunda de Pedro capítulo número 2 versículo número 1 y 2 segunda carta de Pedro hablando dentro de un contexto de los falsos profetas y falsos maestros que estamos exponiendo en los versículos 3 y 4 de la primera carta de Juan capítulo 4 Pedro dice la misma cosa y es importante ver que cuando leemos este pasaje debemos saber que está dentro del contexto que Pedro viene diciendo precedentemente o sea Pedro dice aquí en el capítulo 2 pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad dice que será que blasfemado pero estas palabras están dentro de un contexto y cuál es el contexto de la conclusión que Pedro está enseñando de los falsos maestros que entrarían encubiertos que estarían desde dentro como hemos visto también en otros textos lo que nos está enseñando es que la conclusión de Pedro tiene que ver con la inspiración del Espíritu Santo en cuanto a las escrituras el contexto de manera clara o latente lo encontramos en el versículo número 19 del capítulo número 1 de la segunda carta donde nos está enseñando dice pero tenemos también la palabra profética la más segura dice la cual la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra el lugar oscuro dice hasta que el día esclarezca el lucero de la mañana salga en donde en nuestros corazones y luego dice Pedro y está relatando cómo fue escrita la Biblia cómo se han de interpretar las profecías dice que lo que tú y yo tenemos en cuanto a la escritura no es para interpretación privada y no solamente nos enseña que no debemos de interpretarla a nuestra manera personalmente cada uno de nosotros sino que nos dice que los santos hombres de Dios que Dios escogió dice que ellos hablaron y escribiendo y escribieron siendo inspirados dice por el Espíritu Santo y dentro de ese contexto es que entra el capítulo 2 nota como la verdad está confrontando la mentira y eso es lo que Juan está diciéndonos probad los espíritus bueno estos falsos maestros o falsos apóstoles que Pedro también nos está enseñando aquí serían aquellos que estarían en contra de lo que es la inspiración divina de las escrituras ellos enseñaban cosas que en verdad no provenían de la fuente apostólica de la Biblia no era del fundamento de los apóstoles y lo que Juan está diciéndonos aquí también tiene que ver para con nosotros claro el problema cuando nosotros estudiamos los días de la primera carta de Juan en su tiempo histórico o sea de la historia suya el problema estaba con que tales personas no estuvieran enseñando cosas de Jesús lo que estaban distorsionando es la persona misma de Cristo hay personas que no tienen problemas con las enseñanzas de Cristo el problema ellos lo tenían con la humanidad o la divinidad de Cristo hay personas que por años y a lo largo de la historia no sé si recordáis Mahama Gandhi era un político era un activista era un abogado indio hindú y él era una persona que él animaba a la gente no solamente a leer de los escritos de Jesús sino a practicar las enseñanzas de Jesús pero él no era cristiano él era un abogado empezó siendo un abogado político después un activista pero él no era un cristiano sin embargo no tenía en contra nada las enseñanzas de Cristo inclusive en sus días en sus escritos él animaba que se practicara las enseñanzas de Cristo los gnósticos en alguna manera tenían el mismo perfil no es que estuvieran opuestos a las enseñanzas de Jesús no es que no creyesen en Cristo o en Jesucristo pero ellos tenían su enseñanza adiccional sobre la persona de Jesucristo ellos tenían un conocimiento extra bíblico y que es lo que hacían con estas enseñanzas distorsionaban la persona de Jesucristo donde prácticamente lo que ellos enseñaban no tenían que ver nada con Cristo es más nunca presentaban a Cristo en la manera bíblica porque si nosotros recordamos un poco hablándose un poco de los gnósticos habían dos ramas de gnósticos y uno tenían que ver con los docentistas viene de la palabra griega dokeo que significa parecido o parecer y ellos no creían en la humanidad de quién de Jesucristo bueno el versículo 3 y 4 Juan lo está usando apologéticamente en contra de los docentistas porque ellos eran quienes no creían en la humanidad de Cristo por eso nosotros podemos ver de manera clara como dice el versículo número 2 en esto conoce del Espíritu de Dios todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios si tú y yo no entendemos y conocemos que tiene que ver con los docentistas no vamos a comprender que está diciendo pero esta rama de los gnósticos donde viene de la palabra gnosis conocimiento ellos tenían un conocimiento adicional una de las enseñanzas de las dos ramas que más peso tenían el gnosticismo eran ellos los docentistas y que es lo que atacaban la humanidad de Cristo por eso Juan dice si alguna persona no confiesa que Jesucristo literalmente ha venido ¿en qué? en carne no es de Dios o sea tiene que confesar que Jesucristo ha venido en carne y ahí tenían un serio problema los docentistas porque no querían eso pero también había otra rama dentro del gnosticismo de este tiempo donde eran los cerintos y tal persona cerinto enseñaba lo siguiente y lo que enseñaba esta persona tenía que ver con que la persona de Jesucristo la separaba de la persona de Jesús o sea la persona de Cristo es verdad que vino un día sobre la persona de Jesús como hombre en el bautismo en agua pero que cuando Jesús fue a morir a la cruz cerinto enseñaba que la persona de Cristo volvía al Padre y quien muere en la cruz solamente es un hombre Jesús es la humanidad de Jesús y esto suena un poco más bíblico pero igualmente es antibíblico y Juan mismo hace apología o defensa sobre este punto en primera de Juan capítulo 5 versículo número 6 este es Jesucristo aquí está tratando con los cerintos dice que vino mediante agua y sangre no mediante agua solamente sino mediante agua y sangre y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad porque tres son los que dan testimonio en el cielo el Padre el Verbo y el Espíritu Santo y estos tres son uno y tres son los que dan testimonio en la tierra el Espíritu el agua y la sangre y estos tres concuerdan este texto toma toma sentido cuando tú y yo entendemos que está haciendo Juan defensa o apología en contra de los cerintos hemos dicho que es lo que enseñaban los cerintos que quien muere en la cruz no es quien no es Jesucristo es un hombre pero que Cristo solamente vino en el agua por eso Juan dice este Jesucristo que vino mediante agua en el bautismo y sangre la cruz no mediante agua solamente que es lo que ellos enseñaban sino mediante agua nuevamente y que y sangre la cruz Jesucristo es el Dios hombre que vino a este mundo se encarnó y fue quien murió en la cruz resucitó al tercer día y ascendió a la diestra del Padre y ahí está como el Cristo glorificado y volverá con las huellas en su marca o las huellas en su mano de las marcas de los clavos ese es el mismo que habéis visto que ha ascendido al cielo es el mismo que también dice que regresará y Juan hace esta defensa nosotros necesitamos encajar lo que históricamente nos está enseñando esta primera carta de Juan porque si no no hay manera en como tú y yo aplicaremos de manera correcta la palabra y la palabra de Dios tiene su aplicación en todos los tiempos es decir la palabra de Dios se aplica a nuestros días en todo tiempo por eso es una palabra viva y eficaz y tú y yo si no sabemos lo que la Biblia está enseñando y damos la exégesis o la interpretación correcta que tiene que es necesario hacerlo nunca podremos tomar la aplicación correcta para nuestros días y como bien hemos dicho tal vez tú y yo no estamos dentro del movimiento de los gnósticos pero podría haber otros muchos en años o otras corrientes como hemos dicho cada generación ha tenido que luchar contra su propia corriente del mundo o contra la corriente o alguna otra corriente del mundo y nosotros creo que vivimos en una generación que hay muchas corrientes por la cual tú y yo tenemos que estar firmes para luchar lo que el mundo presenta como atractivo es algo abominable para Dios pero el mundo se encarga de pintar bien el cuadro para que ese cuadro sea vendido Dios nos enseña la verdad de todas las cosas y solamente aquellas personas que desean conocer la verdad con sinceridad desean tener un encuentro personal con Cristo tienen ese favor ese privilegio de que Dios se revela sus vidas pero si una persona se deleita sus planes y propósitos están en el mundo de pecado jamás conocerán a Cristo porque viven en un deleite en un placer totalmente momentáneo donde la carne solamente busca ese sustento para poder deleitarse en lo que el mundo le está ofreciendo recuerda algo que dijimos hace tiempo la carne siempre tiene crédito para comprar tu carne mi carne siempre tendrá crédito para comprar lo que el mundo ofrece por eso cuando romanos 8.13 dice Pablo que solamente nosotros podemos matar las obras de la carne por el espíritu más si por el espíritu así morir las obras de la carne entonces es que tú y yo estaremos viviendo pero la carne siempre tiene verdad para comprar todo lo que el mundo ofrece de ahí la relevancia que la vida nos enseña que tú y yo tenemos que crecer y vivir una vida en el espíritu no en la carne nosotros podemos ver como como aquí Juan nos está enseñando este mismo punto doctrinal ellos no enseñaban que Jesús no existiese o que Cristo no fuera real lo que ellos tenían un problema es con la humanidad de Cristo ahora recordamos lo que dicen Juan 1.14 Juan 1.14 nos está enseñando que el verbo fue hecho que y aquel verbo dice fue hecho carne lo que Juan está diciendo el hijo de Dios el verbo el hijo eterno dice que fue hecho carne no solamente dice que fue hecho carne dice que vino y habitó entre nosotros fue visto fue palpado hubieron testigos presenciales oculares personas que pudieron disfrutar de tres años de ministerio junto a él los apóstoles pero dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y dice que vimos su gloria gloria como lo unigénito del padre dice lleno de gracia de y de verdad en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios Juan 1.1 dice en el principio era el verbo y el verbo era con con Dios y esta preposición nos está enseñando el que está junto a él por toda la eternidad antes se usaba antiguamente ¿os acordáis de las preposiciones? con contra cabe ¿os acordáis de cabe? cabe esta preposición es más fuerte porque esto es lo que está enseñando ¿verdad? el que está junto a él hoy ya no se usa pero el que está junto a él íntimamente por toda la eternidad con con Dios pero mira lo que dice y el verbo el que está con Dios dice que era Dios de ahí la palabra de la eternidad porque no es alguien que está con Dios sino que luego dice y era Dios por eso la conclusión de esta preposición es que es una intimidad un contacto eterno porque el que está con Dios es Dios y solamente Dios puede estar por toda la eternidad como el único increado como es el Padre el Hijo y el Espíritu Santo y los tres han tenido tiene y tendrán por toda la eternidad esta comunión y eso es lo que lo que Juan manifiesta de esta vez en sus escritos el propósito si tú ves que Juan tiene Juan capítulo 20 en el Evangelio de Juan versículo 30 y 31 Evangelio de Juan capítulo 20 versículo 30 y 31 tenemos dice eso además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos las cuales no están escritas en este libro pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo cuando uno cree que Jesús es el Cristo dice también que es el Hijo de Dios y para cuando nosotros creemos que Jesús es el Cristo y es el Hijo de Dios creyendo dice en el versículo 31 para que creyendo y se tengáis vida en su nombre este es el propósito por el cual se escribe el Evangelio de Juan para que podamos creer que Jesús es el Cristo creer que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengamos vida en su nombre y solamente en su nombre Jesús dijo yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida nadie viene al Padre si no es por mí entonces lo que Juan presenta aquí es algo muy importante en contra de tales enseñanzas gnósticas lo que Juan viene enseñándonos es que nosotros debemos probar los espíritus si son de Dios como bueno si el espíritu la persona que espíritu tiene que ver con persona que está enseñando verdad está confesando que Jesucristo ha venido en carne 1 Timoteo capítulo 3 versículo número 16 el misterio de la piedad es como comienza e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en que en carne de los 6 puntos del misterio de la piedad el primero es que Dios fue manifestado en carne esa es la gran verdad de este misterio de la piedad donde nos está enseñando la misma cosa Jesucristo ha venido encarnado a este mundo así que Juan dice todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne eso es lo que lo que Juan está tratando de que quede bien firme no solo como una opinión sino como una enseñanza de peso y Pablo dice e indiscutiblemente es grande este misterio la verdad de que Jesucristo vino en carne que fue justificado en el espíritu que fue visto de los ángeles predicado gentile querido en el mundo recibido arriba en gloria bueno esos 6 puntos del misterio de la piedad tiene su desarrollo porque el vino en carne y de manera dice incuestionable e indiscutible la nueva traducción viviente dice sin duda alguna el gran misterio de nuestra fe es el siguiente Cristo fue revelado en un cuerpo humano sin duda alguna el gran misterio de nuestra fe es el siguiente Cristo fue revelado en un cuerpo humano esto es lo que Juan está enseñando este es el motivo por el cual Juan escribe aquí contra los gnósticos y contra las enseñanzas heréticas que se oponían y trataban de engañar a los cristianos con falsas enseñanzas con ciertas enseñanzas que solamente provenían de un cierto tipo de ideas que no tenían que ver nada con lo que Dios enseñaba en su palabra el gnosticismo de aquel tiempo era un cierto tipo de un sincretismo de religiones y filosofías orientales y el judaísmo ellos tenían un cacao mental se puede decir un buen cacao pero eso es lo que enseñaba los gnósticos era una mezcla ¿verdad? de religión judaica filosofía ideas o religiones orientales ellos mezclaban todo esto y lo presentaban como algo que provenía de Dios sin embargo no era más que engaños y conjeturas de ellos mismos y por supuesto algo que no está basado en lo que la palabra de Dios nos está enseñando vez tras vez de ahí que en primera de Juan capítulo 2 versículo 26 ellos decían tener un conocimiento extra un conocimiento adicional pero Juan dice en el versículo número 26 os he escrito esto sobre los que os engañan es decir que ellos estaban siendo advertidos por Juan sobre personas que estaban tratando de engañar con mentiras versículo 21 dice y porque ninguna mentira procede de la verdad Juan está diciendo lo que está tratando de venir a vuestra vida como un engaño por parte de los gnósticos no procede de la verdad ¿por qué? porque ninguna mentira y lo que ellos enseñan es mentira es engaño procede de la verdad la verdad siempre vence la verdad siempre gana siempre cuando Pablo escribe a los corintios algo también enséñese porque nada podemos contra la verdad sino por por la verdad la verdad siempre vence siempre y Juan está advirtiendo y contrarrestando aquellas enseñanzas que provenían de mentiras nunca de la verdad ninguna mentira dice procede de la de la verdad si volvemos para ir acabando en segunda corintios capítulo 11 leía hace un rato un pasaje de estos versículos tratando de poner un ejemplo más en cuanto a aplicación para con nosotros y Pablo trató este problema como bien hemos dicho hace un rato con la iglesia de Corinto con los cristianos de Corinto y dice en el versículo número 3 y 4 segunda de corintios capítulo 11 capítulo 11 versículo 3 y 4 dice pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo porque si viene alguno predicando mira a otro Jesús que el que os hemos predicado o recibís otro espíritu que el que habéis recibido otro evangelio que el que habéis aceptado bien dice que lo toleráis pero mira yo subrayo aquí tres puntos que creo que son importantes en lo que estamos hablando y para aplicar a nuestras vidas ahora bien tomando una aplicación de lo que Juan nos viene enseñando es Pablo quien dice porque si viene algún otro predicando a otro Jesús cuando se predica a otro Jesús en continuidad nosotros venimos viendo que dice si recibís otro espíritu uno recibe otro espíritu tiene otra identidad y otro evangelio es un evangelio diferente pero uno puede ver que tiene tiene su origen en la presentación de como se presenta a quien a Cristo lo que Juan está enseñando es que tales gnósticos estaban presentando a un Jesucristo que no era de la Biblia que unos enseñaban que no era humano y el otro que Cristo abandonó a Jesús antes de morir en la cruz pero lo que Juan lo que Pablo dice aquí también que cuando algunos venían y aquí está hablando de los falsos maestros también el contexto venían predicando a otro Jesús no era el Jesús bíblico histórico no era el Verbo encarnado no era Jesucristo dice entonces recibís otra enseñanza tenéis otra identidad recibís otro espíritu que el que habéis recibido dice cuando eso viene es porque ha habido un evangelio que no es el evangelio bíblico habéis aceptado otra enseñanza Galatas capítulo número uno el mismo apóstol Pablo enseñaba sobre esto en el versículo número seis y es Pablo quien dice en el versículo número seis estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio como diferente no que haya otro sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo mira lo que Pablo dice mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado sean a tema como bien sabemos es maldito pero dice el versículo número nueve como antes hemos dicho también ahora lo repito y vuelve a decir lo mismo si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido sean a tema dos veces seguida prácticamente reiterando la misma cosa otro evangelio que el que os hemos predicado que el que proviene de la Biblia dice que sea maldito que sean a tema mira si es importante que tú y yo estemos centrados en el evangelio verdadero en lo que Dios nos está enseñando en lo que en verdad tenemos escrito en la palabra de Dios y si nosotros vemos como Juan concluye estos versículos y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios y este dice es el espíritu del anticristo el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en donde en el mundo aquí si tú y yo queremos entender bien lo que significa en segunda carta de Juan versículo 7 de manera más práctica más sencilla porque muchos engañadores aquí tienes a los anticristos los falsos maestros falsos profetas dice que han salido por donde por el mundo y quienes son bueno nuevamente nos está recordando el mismo principio del versículo 3 y 4 como nosotros vamos a probar y que es lo que tenemos que probar si tales personas confesaban que Jesucristo había venido en carne dice es de quien es de Dios y si no confesaban que Jesucristo había venido en carne dice no es de Dios y Juan dice aquí en el versículo 7 porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan nuevamente nos enseña que Jesucristo ha venido en carne quien esto hace es el engañador y aquí tienes quien es el anticristo la palabra se interpreta a sí misma algunos como que extiende todo esto al anticristo cuando tiene que ver con una persona bueno eso es una verdad que va a acontecer pero aquí la persona del anticristo o los anticristos tiene que ver con espíritus engañadores personas que están enseñando herejías de la Biblia que no son enseñanzas bíblicas y que no confiesa sobre todo para que concluyamos el versículo 3 y 4 que Jesucristo ha venido en carne ahí te encuentras con personas con muy buenas actitudes y con mucha sinceridad pero sinceramente equivocados tocando puerta por puerta presentando lo que supuestamente es el evangelio en las calles tu ves un celo que algunos se tiene un celo tremendo un celo tremendo por seguir extendiéndose el mismo infierno porque ellos no confiesan que Jesucristo ha venido en qué en carne así que no son de quién de Dios algunos como que les ven una parte buena yo he escuchado algunas veces decía personas que tiene un celo la verdad es que le falta a Cristo le está faltando todo o qué es lo que Cristo un caramelo si una persona no tiene a Cristo dime tú cuál es el sentido de su vida literalmente bíblicamente la persona que no tiene a Cristo y muere partiendo de esta vida sin Cristo literalmente como dice la Biblia es una eternidad en el fuego en el infierno disfruta lo que quiera de tu pecado es lo que te toca si no tiene a Cristo entonces si una persona no tiene a Cristo no lo veamos como algo no pasa nada no tiene a Cristo son buenas personas ¿por qué? son buenas personas bajo qué estándar ¿no? o con qué comparamos lo que una persona es buena o mala según la Biblia para empezar no hay bueno ni aún uno cuando una persona puede hacer algo bueno para Dios es cuando ahora está en Cristo y hasta tal punto que podemos decir que aquello que hacemos en Cristo es un fruto que glorifica ahora a quién a nuestro Padre y dice que es para que llevemos no poco sino mucho fruto pero fruto que glorifique a Dios entonces hay que ser radicales en ese punto no hay que ser tolerantes en verdad todo vale no, 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 no la Biblia dice que no y por eso digo estamos en otra época en otra corriente en otra generación pero en esta generación eran los gnósticos en la nuestra pueden ser los mormones pueden ser los testigos de Jehová pueden ser los adventistas y un sinfín de otras sectas que aparentemente parece que son cristianos como ellos parecían pero niegan y sabes una cosa es curioso ver que todos tienen un problema con la persona de quién de Jesucristo todos tienen un problema a la hora de presentar a Cristo de confesar que Jesucristo ha venido en carne tú y yo necesitamos tener esa doctrina bien conceptuada bien entendida como un principio firme y sólido de nuestra fe cristiana que Cristo predicaban ellos que Jesús enseñaban como Pablo hablando aquí de los corintos eso es un evangelio diferente así que tal persona dice que sea que anatema lo dice la Biblia y tú y yo lo mejor que podemos hacer es confirmar lo que la Biblia dice así que leemos nuevamente estos dos versículos lo dejamos porque creo que se puede entender bien y con esto concluimos lo que Juan dice en esto conocer en esto saber bien sabido para que lo entendamos en una manera donde podamos comprender experimentar saber y entender donde hasta tal punto nosotros podamos relacionarnos verdad en ese conocimiento llegar a tener una convicción firme en esto conocer el Espíritu de Dios en que todo Espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios y todo Espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios y este es el Espíritu del Anticristo el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo la pregunta ¿quiénes son esos Anticristos? los que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne como bien nos enseña en el versículo 7 de la segunda carta y leemos nuevamente porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne quien esto hace es el engañador y el Anticristo ¿amén? pues muchas gracias y que Dios os bendiga y que Dios no confiesan